Este miércoles, la UNAFUD dio a conocer el calendario para el campeonato de apertura que arrancará el próximo 26 de julio. Los Guerreros del Sur empiezan contra Punta Arenas en el Estadio Municipal. En la primera vuelta de la apertura 23, los generaleños tendrán seis partidos en casa y cinco como visitante, entre ellos dos visitas a la provincia de Guanacaste para enfrentar a Liberia en la fecha 3 y a la ADG en la 8. Ya con el calendario en mano, ¿qué aspectos son analizados por parte del Cuerpo Técnico del Municipal Pérez Celedón? Siempre se le pone atención, por ejemplo, si se empieza de local, si se empieza de visita, si es de visita, si es un viaje muy largo o no. Por ejemplo, después ya el tema de los viajes, cómo queda, cuando son semanas cortas principalmente, si hay dos viajes muy largos seguidos. Todas esas cosas, pues sí, sí, sí les ponemos atención, vamos a ver cómo nos va, esperemos que nos vaya bien y que salgamos favorecidos principalmente en esa parte, digamos, en cuanto a viajes, ¿verdad? Y que no nos quede pegado ahí viajes muy largos o ver cuántos partidos tenemos de local, contra quién tenemos la primera vuelta de local partidos. En la primera vuelta también sobresalen las visitas al sur del Deportivo Zaprisa y la Liga Deportiva Alajuelense.